¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, hola amigos! El día de hoy me vestí de... ¡Papá Noel! Para sacar sonrisa a muchos niños de aquí, juntándoles funes de caramelo. Así es amigos, nos encontramos en un pueblito muy alejado de la ciudad. Ya que acá no llega mucha gente a repartir caramelos, el día de hoy nosotros nos vamos a encargar de dar felicidad a los niños. ¡Vamos ahí! Así que amigos, acompáñennos, ¡vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad, feliz Navidad! ¡Vuelve a paz, no vuelve a alojar! ¡Navidad, dulce Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Solgan niños, solgan! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, sin miedo! ¡Venga, venga, venga, feliz Navidad! ¡Que la pasen bonito por la familia! ¡Nos vemos, ráganos! ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, papá Noel, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Los niños, los niños! ¡Feliz Navidad! ¡Venga, traigo su niño! ¡Venga, no sé, no sé, sin miedo! Este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con jubilos y paz en toda la canción Yo te amo, mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz de regocijar ¡Venga, vengan, acérquense! ¡Venga, mis niños, vengan! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan, acérquense! ¡Venga, vengan, sin miedo! ¡Venga, vengan! ¡Feliz Navidad! ¡Buenas tardes, niños! ¿Cómo te llamas? Eric ¿Cómo te llamas? Eric, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, acércate, acércate sin miedo! ¡Feliz Navidad! ¡Ven, corre, corre papito, corre! ¡Corre, corre! ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Estás en la escuela? ¿Cuántas años tienes? ¡Feliz Navidad! ¿No tienes más hermanos? Sí, una chiquita. ¡Anda, caray! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao! ¡Salgan, salgan! ¡Jозя van a los niños! ¡Ven! ¡Ven! ¡Feliz Navidad! ¡Pues lo que tu fichas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Feliz Navidad! ¡Estás acostado! ¡Ven! ¡No hay más niños! Venga los niños, venga la abuelita también, venga para darle un... Acerquense, acérquense. Venga, Feliz Navidad. Eso. Feliz Navidad. Venga, más niños, vengan. A ver, los niños, los niños. Feliz Navidad. Venga, venga, los niños, para darles unos comidas de caballero. Acerquense, acérquense, Feliz Navidad. Eso, Feliz Navidad. Venga, venga. Feliz Navidad. Allá veo otras niñas, ven, ven. Corre, corre. Corre, corre. Sin miedo, sin miedo. Feliz Navidad. Venga una Feliz Navidad. No hay más niños. Mi sobrita. ¿Dónde estamos? ¿Está durmiendo o la... Sobrita. ¿Está durmiendo? Está durmiendo. Pero ¿está durmiendo? Está durmiendo. No hay más audiencia que sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Allez, Feliz Navidad. Vamos, vamos. 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 ¡Vengan, vengan los niños! ¡Vengan, vengan los niños! ¡Feliz Navidad! ¡Vengan un abrazo para panes! ¿Quieren caramelos? ¡Vengan, vengan los mazones! ¡Vengan, vengan los niños! ¿Quedan más niños? ¿Quedan más niños? ¡Hasta abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Con ilusión, el zapato que elegir, para ver si a la siguiente vida se os asumió. Y hasta aquí nadie cobran para Navidad, con su mango de alegría todo cubre ya. Y hasta aquí nadie cobran para Navidad, con su mango de alegría todo cubre ya. La familia se unirá. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Feliz Navidad! Vamos a cantar, compartir felicidad, con su mango de alegría todo cubre ya. ¡Oh! 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 Y hasta aquí nadie cobran para Navidad, con su mango de alegría todo cubre ya. ¡Hey! ¡Papá Noel! ¿Qué pasó? ¡Espera! ¡Espera! ¡Se dañó la llanta! ¡Chabamba! Miren amigos de tanto el recorrido que hicimos, ya se nos dañó la llanta del camión. ¡Cachetón! ¡Pero tenemos que seguir porque nos falta todavía bastantes niños que dales mucha felicidad! ¡Sí, cachetón! ¡Tenemos que seguir terminando nuestros fundos de caramelos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Vamos a hacer un esforcito el camión! ¡Ya están las últimas la llanta! ¡Vamos! ¡Ya mismo terminamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Sí, cachetón! ¡No tengo que seguirким! ¿Tienes caramelos? ¡Sigamos! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Mucho beso! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Sigjack! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Nunfato! ¡Con Gardmania! ¡Sigla y esquHoCOL! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!